¡Viva México! Por tercera vez en la historia del certamen, México se lleva la corona de Miss Universo. La ingeniera informática y activista de los derechos de la mujer, Andrea Mesa, de 26 años, salió victoriosa ante las otras 73 mujeres de todo el mundo. Muy contentos, muy contentos. Entre el equipo de apoyo de Mesa se encuentra Héctor Rivera, director estatal de Mexicana Universal de Chihuahua y el coordinador de su estado natal, Ramiro Mireles. Una mujer muy completa, muy sencilla. Llevó su sencillez, llevó su humildad. Eso la llevó muy alto. Rivera y Mireles dicen que han estado trabajando con Mesa desde el 2019, después de que fuera coronada como Miss México en el 2017, y la entrenaron en oratoria, pasarela y dicción. Poco después ganó Mexicana Universal del 2020, para después competir por la corona en el certamen de Miss Universo. Bueno, ¿y cómo fue trabajar con ella? Nunca fue negativa, muy positiva. Le corrigíamos cosas. Hace esto, esto. Muy bonita, miña. Muy bonita. Mireles dice que Mesa era disciplinada, enfocada y trabajó arduamente, pero se mantuvo humilde mientras se preparaba para la pasarela de su vida. Incluso durante la competencia internacional, él dice que ella vestía un par de zapatos de 25 dólares que le compró de último momento en Guadalajara, cuando a Mesa se le olvidaron sus tacones en un evento. ¿Quién es eso? ¡México! En Instagram, Mesa escribió, México, esto es para ti, después de ser coronada. Una fuente de orgullo que Rivera dice, inspirará a muchas jovencitas a soñar en grande. A pesar de que ella trae experiencia, ella dijo, dígame qué hay que hacer y dónde me muevo y qué me pongo para triunfar. Y este es el resultado exactamente. Por medio de un comunicado, la organización de Miss Universo dijo que Mesa utilizará su plataforma para abogar por los derechos de la mujer y luchar contra la violencia por género. Adriana Loya, 12 News en Español.